El pasado 11 de mayo de 2024 celebramos la primera carrera solidaria Ruta 091 en Jaca, edición especial de nuestro Bicentenario. Fue un día emocionante en el que la población jacetana se volcó con la Policía Nacional y con la Asociación Itacas Colapios para compartir una mañana familiar de deporte y solidaridad. Fue un día emocionante en el que la población jacetana se volcó con la Policía Nacional y con la Policía Nacional. Fue un día emocionante en el que la población jacetana se volcó con la Policía Nacional y con la Policía Nacional. Fue un día emocionante en el que la población jacetana se volcó con la Policía Nacional y con la Policía Nacional. Gracias a todos los participantes y a nuestras empresas colaboradoras por hacer de este evento de Policía Nacional un día lleno de solidaridad e ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!